Bueno, bueno, estamos en el final de la isla final. En el boss final. Así que vamos. Bueno, ahí vamos con el nivel. Creo yo que es un nivel más largo que los demás. Estos son los demás que ya habíamos jugado, ¿no? Uh, me tiré tres y arré los tres. Uy, no sé qué pasó ahí. Bueno, vamos a saltar a ver, ¿no? Bien. Vamos a saltarlo. Y esto también. Así. Bien. 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 Uy muchacho, eso fue un obstáculo difícil, el huevito, fuimos 200 puntos en el huevito, pero pasamos la primera pantalla, el primer stage, bien, al bosque. Bueno, vamos a empezar con la primera pantalla, ya estamos bien, vamos a celebrar el guillo. Uhhh, eso me ve como que salió con suerte. Bien, la verdad que bastante difícil eso. Ah, lo estás esperando, vale. No fue problema el Qigunha. Va a ser el primer huevito. Bien, pasamos al siguiente nivel. Seguimos así. Mmm, creo que tendríamos que haber traído el de fuego, aunque nos iban a cambiar el día. Así que vamos a tener que salvar el día. Es una pantalla de cueva, me preocupa el tiempo. En realidad me preocupan muchas cosas. Me preocupa el tiempo, me preocupan los mociélagos que aparecen de repente. Más de repente que eso. Uff, amigo. Chao, chao. Y llegamos. Bueno, la verdad que fue bastante corto y bastante más fácil de lo que tenía pensado. El huevito. 100 puntos de huevito. Bien. Ehhh, realmente voy a alisgar el de fuego esta vez. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Nada raro por ahora. Nada... Difícil. No tiquirá. Aaaaah, yes. Claro, no estamos saltando todavía. Bien. Empieza un punto más alto de oxidar. Siempre. La dejamos en la gana. Bien. Que siga saltando toda la guillera. El relujo nuestro. Me había arrepentido de hacer eso porque pensé que traía algo. No. No, 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 no. No, no. Ay, excelente. Bien. Listo, terminamos el nivel. Excelente, muchachos. Excelente. Vamos a ver quién nos da el huevito. Huevito. 100 puntos de huevito. Bueno. Bueno. Llegamos al final de los finales. Así es. Vasco. Bueno, vamos a ver quién es el huevito. Estamos disponiendo todo el huevito. Lo vasco a pasar por papieros. Pues aquí y así. Lo vasco a pasar por su eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, costó, 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 pero lo hicimos Ahora el pozo final No, no, esta va a ser la técnica de buff final Una polilla, no sé cómo está Bien Eeeh, atrevido, tira cuatro tiras ¿Qué te vio? ¡Ah, no! Hay uno más.